¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Después de mil años voy a hacer deporte. Como sabéis, me operé las orejas. Voy a hacer un vídeo sobre eso, es verdad. Pues he decidido volver a hacer deporte, ya que yo en la cuarentena pues me decidí a hacer deporte así, bueno, como todo el mundo, ¿no? Os pregunté si queríais que os lo enseñara, así que bueno, mira, pues un blog así de cómo hago deporte. Y aparte os voy a enseñar alguna ropa que me he cogido para hacer deporte. Primero os voy a enseñar así un haul rápido, es que a mí me encanta el de chándal. Siempre que me cojo cosas de hacer deporte, me cojo cosas que podría ponerme en mi día a día, ¿vale? Así que eso, os voy a enseñar el haul que es todo de YesStyle y luego voy a enseñaros así como mi rutina, que es la que estuve haciendo en cuarentena, porque tengo un amigo que es entrenador y él me hizo así como unos ejercicios. Por si vosotros y vosotras también sois vagas y vagos, pues enseñaros así algunos ejercicios que podéis hacer desde casa, no para poneros aquí súper fuertes, sino para sentiros mejor con vosotros mismos, sentir que os movéis, que estáis activos al final, ¿no? Porque es que yo obviamente no pretendo ponerme aquí súper fuerte, pero sí que es verdad que cuando hago deporte después me siento pues con más energía, como me siento bien, ¿vale? Así que empezamos. Antes de empezar, avisaros que tenéis un sorteo de 3 vales de ropa de 100 euros en mi Instagram. Bueno, vamos a empezar. Lo primero son estos pantalones y este top, que la verdad es que me gustó muchísimo. El top sujeta muy bien, aunque bueno, en mi caso no hay nada que sujetar. Pero bueno, muy muy guays, me ha gustado mucho. Lo siguiente es este pantalón negro, que la verdad es que me va muy grande, pero también la calidad me ha gustado bastante, pero es que no, o sea, me va muy grande. Aunque me lo suba, aunque haga todo, aún así me gusta que me queden grandes las cosas a mí, pero bueno, es un poco exagerado esto. Y abajo sí que se puede regular un poquito. Los siguientes son estos leggings, que esto me ha gustado muchísimo. Me queda bastante bien de tamaño. Y pues me parecen súper cómodos para hacer deporte, de todo tipo de deporte. Y bueno, sí, eso que veis ahí es la etiqueta. Vale, los siguientes son estos pantalones y este top, que estos pantalones me parecen comodísimos, os lo juro. O sea, y no solo eso, sino que me gustan muchísimo como quedan. El top se puede regular muchísimo también y queda súper bien el top. No sé cómo explicarlo, pero me ha gustado también muchísimo. Y tiene una cremallera que se puede subir y bajar y por detrás también te lo puedes regular. Lo siguiente es este conjunto así tie-dye, que bueno, sé que diréis, bueno, esto es muy deporte, no es. Pero bueno, es que yo, ya sabéis, que utilizo todo para todo. Debo decir que la parte de arriba tiene muchísimo más calidad que la parte de abajo. Es como que la parte de abajo la tela no es tan buena. Pero bueno, que me ha gustado bastante. Los siguientes son estos pantalones así también tie-dye y también me van grandes. Pero bueno, dentro de lo que cabe, me van bien. Y me han gustado muchísimo. La tela se estira, son, bueno, son bastante de cintura alta y son un poquito largos. Eso sí, al lado pone angle, que yo no sé si querían poner angle y se equivocaron, pero bueno, guays. Los siguientes son estos pantalones que, bueno, a ver, es que me van a decir, Gemma, por favor. Pero es que mira, tiene un oso al lado, un peluche. Se puede quitar y poner, ¿vale? Porque obviamente no voy a hacer deporte con ese oso. Pero dije, mira, me lo pongo para el día a día con el oso. Y luego cuando voy a hacer deporte, me lo quito. La calidad no es increíble, pero me han encantado, de verdad. Los siguientes son estos, que esto la calidad es mucho mejor. Me encanta. El color súper guay. No son muy largos. Lo digo para las personas altas, porque yo soy bajita y me va bien. Entonces eso, avisados estáis. Los siguientes son este conjunto, que me va un pelín grande, ¿vale? Y sobre todo los pantalones, pero bueno, me gusta bastante cómo queda. Es muy largo, eso por eso me lo estaba metiendo por dentro. Pero bueno, la verdad es que no tengo nada así, de este estilo. Entonces me gusta. Y creo que para salir a correr, bla, 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 es bastante útil. Luego lo siguiente. Buah, este top es precioso. Además que te sientes como muy bien cogido todo. Puedes meter los dedos por ahí dentro. El pantalón brutal, la buena calidad que tiene. Lo único que me aprieta un poco las tetas. Pero bueno, aparte de eso, todo maravilloso. Lo siguiente es esto que me estoy tapando porque este top transparenta. Entonces bueno, pues si acaso YouTube me quita el vídeo, me lo tapo. Estos pantalones son brutales. De verdad, una calidad increíble. De verdad. Entonces pues me ha gustado muchísimo. Estoy bailando porque Pablo me puso música. Vale, esto debo confesar que no me ha gustado. O sea, estos pantalones no me han gustado. No sé, me recuerda un poco a ropa muy barata, ¿sabes? Entonces, el top sí que me ha gustado muchísimo, muy guay. Yo escribí estos pantalones así en la web con ese cordón puesto así y me enamoré. Pero luego dije, Gemma, ¿por qué lo has hecho? Pero bueno, creo que lo utilizaré en algún videoclip. Estos pantalones son brutales, os lo juro. Se estiran muchísimo, la calidad es buena. Me quedan, o sea, perfecta la talla. Me encanta. Creo que estos son los pantalones que más me gustan, con el negro también, de todo el haul. O sea, brutal. Los siguientes son estos. Lo que pasa es que creo que esto para hacer deporte no iría muy bien porque son súper gordos y súper calentitos y me van también un poco largos. Pero bueno, dentro lo que cabe, creo que los puedo utilizar en mi día a día porque eso, abrigan bastante. Estos pantalones, bueno, esto es una fantasía. O sea, esto es para ir a hacer deporte y luego haces así, plic, te lo abres y quedas con el crush y maravilloso. O sea, me han gustado muchísimo. Típicos pantalones que llevaba yo de pequeña y no me gustaban nada y ahora me encantan. Los siguientes son estos que también son así tie-dye y estos creo que se los voy a regalar a una amiga porque me van bastante, bastante grandes. La textura es así como fresca, no abriga muchísimo y no sé, muy guay, es para hacer deporte, para bailar, para hacer lo que te dé la gana. Esto, siguiente top. Bueno, esto me ha gustado mucho. Tiene una frase en medio que ahora os enseñaré lo que pone. Tiene estas cogeduras. Joder, Gemma, por favor. Pone, if you think you can, then you can. Y bueno, pues me ha gustado mucho. Lo siguiente y por último es este chandal que está este top y también está esta sudadera. Buah, me ha gustado muchísimo. Yo creo que esto es lo que más me ha gustado y por esto voy a hacer deporte con este conjunto. La calidad, no os voy a mentir, no es increíble, pero aún así el diseño en general me gusta muchísimo. Así que nada, nos vamos a hacer deporte. Vikingos, la mejor puta serie. Con Samuela, mi amiga Samuela. Pues vamos a empezar. Uy, que parece publicidad esto, no lo es, eh. Ya sé que diréis, Gemma, por favor, pero me he traído la tía de chocolate. Por lo menos me va a matar el Samu. Gemma, tío, te vamos a entrenar. Lo mejor son los dinosaurios para entrenar. Es broma, eh. Nada de esto es publicidad, lo prometemos. Y nada de esto es sano, lo sabemos. Pero la vida es así, tío. El primer deporte del día, abrir esto. Bueno, yo soy Samu, hoy vamos a hacer un entreno para Gemma. Es que me hacía gracia que te estoy diciendo esto, yo aquí tomando un batido. Vamos a hacer un entreno hoy para Gemma, vamos a hacer un poco de todo el cuerpo en general. Cuando acabes, empezamos, cuando tú quieras. Aquellos chicos tenían una sola cosa que conseguir. Y esa cosa era que Gemma se pusiera en forma. ¡Sí! Primero de todo, calientas con esto, te lo tiras atrás y adelante. ¿Vale? Yo estoy cansada. Yo estoy cansada y esto se supone que solo es el estiramiento. El calentamiento, no el estiramiento. Ah, vale, perdón. Es que este hombre es muy estricto, ¿sabes? Vale, ahora, bajas aquí. Sí. Aguantas aquí, te vas de un lado hacia otro. Y pim, pim. Y con el talón en el suelo. Enganchado ahí. Os juro que yo estoy en el ordenador así. Que envidia, yo no puedo. Me caigo. Ah, mira, consejos vendo que para mí lo tengo, ¿no? Oye, es amigo mío, ¿eh? Que quede claro. Yo nunca le hablaría así a un entrenador que no conozco, ¿sabes? Y ya está. ¡Listo! Calentamiento hecho. Vale, vamos a empezar primero por el tren superior. Quiero un milagro, ¿vale? Yo quiero que haciendo deporte, de pronto, tener una 120, ¿es posible eso? Casi rompe la puerta, tío, es que es un vikingo Pues vamos a empezar, primero por el tren superior Y luego haremos todo el de piernas y glúteos y abdomen y todo esto Pues venga, vamos a empezar Vale, vamos a empezar con una pesa, ¿vale? Si en casa no tenéis pesas, podéis usar una botella de 5 litros o lo que queráis Podéis poner agua o tierra si estáis muy fuertes Entonces empezamos con la pesa aquí en el pecho Voy a bajar un poquito Y de aquí, subimos y nos ponemos justo debajo de la pesa Toma, Gemma, venga Vamos a hacer 10 repeticiones, en total 3 series, ¿vale? ¿Sí? Vale, perfecto ¡Venga! ¡Dos! Vale ¡Va! ¡Y! ¡Qué! ¡Qué job! ¡Qué job! Pero ya está Vale, pues esta sería la primera serie, así que me quedan dos más Sí, ahora es dos series más de 10 repeticiones cada una, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que fortalece? Con esto trabajas el hombro y los brazos, ¿sí? El tríceps Vale, o sea que para las chichas así que tenemos colgandera Sí, tres saludando, que se mueve todo esto Pues con esto lo pasará Vale, va, vamos a por la segunda serie Venga, va Ya he hecho las tres series Y ya no puedo más Os juro que tengo asma, mira Bueno, quizás también es porque tiene dos gatos Amu Y se va a la ingesta Son súper peludos Son... ¿Cómo se llama ese? Pesas Ah, iba a decir, ¿sirios? ¿Sirios? Vale, siguiente ejercicio Vamos a usar dos discos, en mi caso ¿Sí? Podéis usar botellitas pequeñas Estos discos pesan dos y medio Lo que tenemos que intentar es juntar las escápulas ¿Sí? Y cuando estamos arriba del todo aguantamos nada Medio segundo y volvemos a bajar Intentando hacer un tirón hacia arriba Y luego dejar caer las pesas Y abrimos, aguantamos Y bajamos controladamente Abrimos Y así ¿Vale? Vale Entonces lo que haremos serán Unas tres series de quince repeticiones Perfecto Bueno, esta es la primera serie Así que vamos a por la segunda y la tercera Con esto os podéis poner en el sofá O en una mesa bajita Yo que sé Algún lugar donde os podáis apoyar Y que no se rompa ¿Vale? Y de aquí lo que tenéis que hacer Es traer la pesa hacia atrás En este caso son ocho kilos Porque si más está muy fuerte Pero podéis usar el peso que os vaya bien Pero si yo soy lo más bien donde en el mundo Venga, prueba Vale, tenéis que tener la espalda recta ¿Sí? Y de aquí Tiráis hacia arriba Ahí está Perfecto No puedo más Pues me tocan Tres veces más ¿No? Por lado Sí Ah, vale Por lado ¿Y esto qué se supone que fortalece? Aquí trabajas El bíceps y la espalda Y que tú que tienes escoliosis Te irás muy bien Espalda recta Y venga, va Fuerte Está rompiendo cachos Tira, tira, tira Se me están quebrando los huesos Bien Volve Mira que no puede más Será mentiroso Bueno, y ahora Esto dos veces más, ¿no? Sí, exactamente Vale, nos vemos de aquí a cinco horas Hasta luego No puedo más Mañana voy a tener unas agujetas Ya he hecho las tres series, ¿eh? ¿Qué conste? Si venís No podéis tratarlo así Yo lo trato así porque es amigo mío Aparte de entrenador, ¿eh? No penséis así que soy una puta maleducada Haciendo esto al entrenador En plan Venga, siguiente Vamos a pasar ya A los ejercicios de piernas, ¿vale? Vas a empezar Perdón, es que se me va solo Piernas Vas a empezar En la pared Bajas aquí Y es aguantar 20 segundos Luego Descansas 10 Y lo repites 8 veces en total Y si vais muy sobrados Pues cogéis peso Si sois un vikingo Cogéis peso Estoy preparada Y si se me arriesgan las piernas Pues que no Que no pase No vale Esto no vale ¿Ves? Esto lo ha hecho para que Demostrar que no vale Te quedan 5 segundos Mira, tócame el cuba Dicenlo Está como una piedra Uno Move B Oh yeah Pues voy a tocar esto 7 veces más Uff Dos Uno Va B Uff No puedo más Pero te lo juro que no podía más Estoy guapa Haciéndome el spreading Ya lo tengo todo Completado Así que Que es el siguiente ejercicio ¿Qué te hace tanta gracia? Bueno, vale El siguiente Es el puente de glúteo Este es Para glúteo, ¿vale? Nos tenemos que estirar Boca arriba Una perra Sorprendente Curvilínea Ay, elocuente Extrapagante Y animal Estirar de boca arriba Lo que tenemos que hacer Es Con un peso Va encima de la pelvis Y de aquí Tenemos que subir el culo Si tenemos una goma Pues mejor la pondríamos por aquí Y es aguantar ¿Vale? La goma se puede comprar en plan En el Decathlon Sí En el Decathlon En Amazon Y la idea es aguantar arriba Hacemos 30 segundos arriba Luego 30 repeticiones Y luego 30 segundos arriba Eso sería una serie ¿Vale? Y haremos dos en total Yo no sé cuánto llevas ya Pero vamos a decir Que llevas 20 segundos ya Bueno, yo creo que aguanto bastante aquí Bien Pues tuvimos peso No, 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 estoy bien Estoy bien Bueno, ahora tocan las repeticiones Son 30 Ahí, bien Para practicar Para mis noches de perreo Exacto Tensión en la piel Y ahora al final Son 30 segundos más Aguantando arriba ¿Vale? Vamos a hacer planchas ¿Vale? Planchas laterales ¿Sí? La idea es Ponerse en plancha lateral Subes el culo Y lentamente bajas el culo al suelo Y subes Rápido Pero no puedo Bajas lento Y subes rápido Bajas lento Y así ¿Vale? ¿Este brazo dónde va? Este brazo donde tú quieras En el bolsillo Ahí, pim Bajas lenta Arriba Es que no puedo más No puedo más Y estas dos rojas son tomates Bueno, la idea sería hacer unas 12 por lado ¿Sí? Y luego te giras Y te cambias de lado Perfecto Ya llevo 20 Bajas lento No es ergonómico ¿Qué se te genera aquí? Una cosa Si no podéis hacerlo con un brazo Lo que podéis hacer es la plancha normal Y hacer variaciones Por ejemplo Levanto un brazo Levanto el otro Una pierna Y vas cambiando Por ejemplo Levanto una pierna Aguantas aquí Y ahora cambias Ahí, perfecto Lo tienes que cambiar de un salto, ¿eh? Y vas cambiando No, no, no saltes No Ahí está bien Y haces 20 segundos Descansas Unos 10 o así Y vuelves a empezar En total 8 rondas ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo he hecho? Lo he hecho bien Vale, el siguiente es Subes los pies Piedras tiradas Y intentas levantar Ahí, la espalda del suelo Y aguantas aquí ¿Vale? ¿Ah, sí? Sí Cuanto más lejos tengas los pies del cuerpo Más pica La idea es tener el lumbar pegado al suelo ¡Uf! Es que no puedo Pues no ponerme las manos debajo del culo Como si vas muy liado así Voy muy liado Y es aguantar Solo aguantar Vale Pico segundos Cuatro Tres Dos Uno ¡Pim! Por último Súper típico Es tal y como estabas antes Los pies en el suelo Y levantas un poco La espalda del suelo Y vas a buscar Un tobillo Y luego el otro ¿Vale? Ahí está Lo interesante es que esté la espalda levantada del suelo Ahí está Perfecto ¡Ay, ay, ay! ¿Te ves mal? No Pero bueno Bueno chicos y chicas No puedo más ¡Vikingos! Es fin chicos y chicas Pues ya hemos acabado el entrenamiento Después de esto tendría que estirar, ¿no? Sí Espero que os haya gustado este vídeo Que lo hagáis en casa Y sobre todo muchísimo ánimo Porque a mí la verdad me ha costado un poco Pero bueno Lo he conseguido chicos ¿A que sí? Sí ¡Claro! ¡Porque juntos somos más fuertes! ¡Fuertes!